El presidente del Gobierno, señor Casimiro, señor Curbelo, perdón. Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, señorías. Yo creo que las discrepancias se producen siempre. Lo importante es ser inteligente y tener capacidad para superarlas, que cada día lo necesitamos más. Pero esta pregunta que le hago hoy va relativa al sistema de financiación autonómica. Miren, el sistema de financiación autonómica que hoy está vigente para nuestra comunidad autónoma es perjudicial para todos los canarios. Además, a sabiendas de que es una comunidad autónoma que ha cumplido con la regla del déficit. Y a pesar de ello es la comunidad autónoma peor financiada. Solo entre el año 2009, y no me voy a referir a aquellos que la aprobaron, que ya sabemos todos quiénes fueron, entre el año 2009 y el año 2013, los canarios dejan de percibir 3.436 millones de euros. Es mucho. Eso repercutido en el empleo del que usted habló antes y que le interpeló la señora portavoz del Grupo Socialista, o en la sanidad, o en la educación, o los servicios sociales canarios, es mucho. Sobre todo se notaría más en las islas periféricas, en las islas menores. Pero quiero recordarle, señor Presidente del Gobierno, que a pesar de que nuestro país vive en las peores circunstancias, desde el punto de vista político no hay gobierno, desde el punto de vista económico no hemos superado la crisis, desde el punto de vista social, tasas altas de desempleo en nuestro país, a pesar de ello, y estar un gobierno en funciones hoy en nuestro país, usted debe ser exigente, exigente con el Gobierno de España para revisar este modelo de financiación y buscar uno nuevo, porque se tuvo que producir en el año 2014, no se produjo tampoco en el 2015, y miren, tal y como van las cosas, nuevas elecciones y se va a revisar a finales del año 2017. Por tanto, yo creo que usted debe incidir, del mismo modo que su consejera de Economía, en el Fondo de Facilidad Financiera, en el de Liquidez Autonómica y en los fondos de Convergencia, para intentar que el Gobierno de España, en sus presupuestos o en medidas adicionales, sea capaz de compensar a la comunidad autónoma canaria. En el Fondo de Liquidez Autonómica, que nos compensen esos 219 millones de euros para reducirlos de la deuda que tiene Canarias, de 1.027 millones, y así sucesivamente. Creo que están haciendo la tarea. El viernes se va a producir un Consejo de Política Fiscal. Señor Curbelo, muchas gracias. Acabó su tiempo. Señor Presidente. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Casimiro. Pues sí, efectivamente, compartimos plenamente lo que nos ha transmitido aquí. Nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el futuro y el bienestar de nuestra gente ahora, pero el de las generaciones que tendrán que guanarse la vida en esta tierra, que tendrán que tener una oportunidad. Y por eso estamos abriendo varios frentes. Por un lado, el frente ahora mismo de que no se puede tratar igual a las comunidades que han cumplido que a las que no han cumplido. Y si no, el mensaje está claro. No cumplamos y aquí nos va a pasar café con leche para todos. Con lo cual, ahí tenemos una línea de trabajo que yo creo que ya de entrada las declaraciones de Cristóbal Montoro, el señor Ministro de Hacienda, por lo menos nos van a permitir financiarnos al 0%. Y también, previsiblemente, nos gustaría que no castigasen al resto de las comunidades autónomas, porque el Estado tampoco ha cumplido. Nos hubiese gustado que nos tratasen positivamente y nos hubiesen condonado parte de la deuda, que es el sentido de la carta dirigida de la consejera. Ellos al final decidirán qué es lo que quieren hacer. Pero, en todo caso, lo que no vamos a permitir ni a compartir es que traten igual a unas comunidades que a otras. El segundo frente que nosotros hemos abierto es un frente del comité de expertos que el viernes llevó el ministro Montoro. Necesitamos que haya un experto canario ahí. Los expertos de la península no tienen ni idea en muchas ocasiones de lo que es el REF, lo que son nuestras singularidades, nuestro sistema, nuestro fuero propio. Y necesitamos colocar una persona ahí, una voz de Canarias que lo hable. Hemos pensado en Arturo Melián, que es un reputado experto, y vamos a intentar que esté presente en esas reuniones para que haya una voz canaria. Necesitamos tener dentro a alguien y a partir de ahí empezar a negociar, a trabajar y hablar y a hacer ver y tener la información. Y yo creo que el tercer frente, que es el más fácil y el más difícil, el más fácil y el más difícil, que es el de que haya un movimiento unánime en Canarias. Pero no un movimiento unánime en esta Cámara, que yo estoy convencido de que va a ser fácil de separar el REF, de separar el REF de la financiación, de que nos converjamos en la media. Eso va a ser fácil. Tenemos que hacer que la ciudadanía canaria en su conjunto, colectivos sociales, empresarios, sindicatos, sectores de la cultura, sectores de la educación, todos sepamos lo que nos estamos jugando. Y ahí el esfuerzo de comunicación tiene que ser importante. Gracias. Gracias. Gracias.